Buen día, ¿cómo llegamos al viernes? ¿Estamos enteros, enteras? Ya está amaneciendo, miren qué cosa rara, es muy inusual. Nosotros que vemos todo el arco del año, que a las 6 en punto de la mañana el cielo ya no esté del todo oscuro, está amaneciendo en la ciudad de Buenos Aires. Fresca la mañana, como ayer, 12 grados 4, no exageren. De lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Vos poné la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar. Ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play. 104.3 Bueno, a ver cómo estamos. Voy a saludar primero, primero, primero al doliente, porque acá los hinchas de River ayer tuvieron un día muy duro, muy duro. Así que vamos a empezar. David, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás golpeado? Viste, son esas noticias que vos sabés que van a pasar. Sí. Porque sabés que en algún momento... Que no hay gallardo eterno. Claro, que en algún momento eso sucede, pero no me lo esperaba. No. No lo esperaba. No, porque aparte, lo digo, me parece que para irse se podría haber ido en otro momento que le haya ido mejor. Este no fue el mejor año de Gallardo. No pudo más. No fue el mejor año de Gallardo. Se demoralizó. No, pero por lo inesperado, ocho años y medio, ¿no? Terminando un ciclo. A vos te tomó por sorpresa, Guido, buen día, formando ya raíces en Asunción del Paraguay, con una familia cada vez más numerosa. Sí, acá estamos más impactados. Buen día. Acá estamos más impactados por lo que puede ser la continuidad o discontinuidad del técnico del Cerro Porteño, de Olimpia, de Paraguay. Ah, claro. Pero bueno, dentro de lo que es Gallardo, sí, a ver, yo leí algo que me parece que es bastante ilustrativo de lo que siente el hincha de River, a partir de la salida de Gallardo, que dice, en ocho años y medio, engordamos, enflaquecimos, nos salieron canas, nos separamos, despedimos familiares, nos mudamos de país, lo que no cambiaba era Gallardo, que era lo que siempre nos hacía felices, dicen los hinchas de River. Y me pareció que era algo muy cierto lo que sucedió en el estado. Mi hija no conoce otro técnico. Y claro, sí, sí. Mi hija no conoce otro técnico. Mi hija nació con Gallardo y tiene ocho años y medio. Y le dio mucha alegría a Gallardo. Sí, sí. Ahora, sí, perdón. Yo creo, María, que Gallardo fue el factor fundamental para que hoy, seguramente, y lo veamos en el futuro, una enorme generación de chicos sea hincha de River. Sí, claro, ni hablar. Y claro. Estas rachas se generan grandes cantidades de hinchas. Ahora, pensaba también que, obviamente, con Boca consolidándose, ¿no? Yendo camino al título, sería, digamos, cada vez más improbable que Boca no se consagre campeón nuevamente, debe haber elegido renunciar antes de esa definición, ¿no? Bueno, a ver, Regél. No es que lo haya influido, lo que quiero decir es que, evidentemente, lo hizo público antes de que arranque la fase final. No, el domingo es el último partido local. Ah, su límite último. Yo creo que va un poco más por ese lado, pero bueno, él suele hacerlo en momentos estratégicos, y bueno, es cierto que se viene ya la definición, el cierre, y él merece una despedida en casa. O sea, después veremos qué va a ser, la verdad que es una incógnita, qué va a ser Gallardo, así como es una incógnita, quién va a ser Gallardo. Y qué va a ser Gallardo, ¿no? Y qué va a ser Gallardo, ¿no? Qué va a ser Gallardo, bueno, muy bien. Eso fue el golpe anímico, ¿eh? Brutal ayer para los hinchas arriba, ya bastante tienen con Boca campeón en el campeonato pasado, yendo a ser campeón otra vez ahora, y ahora la despedida a Gallardo, ¿no? Sí, sí, igual también digo para el fútbol, ¿no? Porque que se va a ser un técnico de ocho años y medio para un fútbol como el argentino. De la calidad Gallardo. Eso pensaba, ¿hay algún técnico último de esta última camada que haya durado tanto en un equipo? No, ¿no? No. O sea, gran campaña. No, 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 no hubo, no hubo. Después le seguirá Zielinski atrás, que tuvo cinco años entre Belgrano, después en Atlético tuvo más, pero no, no, que haya estado. No, ocho años y medio, no, no. No, y con esos resultados, además, ¿no? Con esos resultados. Catorce títulos. Bueno, y en el medio, con menos ruido, terminó la máscara. Ayer me dicen, porque esto es un equipo internacional, lo estuvo siguiendo Rolo desde México también. Buen día, Rolo, ¿cómo estamos? Buen día, María. Por supuesto, en vivo y en directo siguiendo los últimos pasos de un programa que no entendí nunca, ni hasta el último día. No se entiende nada. No sé a quién le dieron el premio, para qué le dieron un premio. No, pero bueno, y no gana nada, ganó como un trofeo, pero bueno, lo cierto es que ayer se debe lo que brilló. Fernando Dente ganó Quién es la máscara y en el último programa hizo un buen rating para lo que venía haciendo. Así que, claro, habría que hacer un Quién es la máscara siempre último programa. La aceleraron el final, ¿no? Y metieron, van a meter ahora ya a Gran Hermano lo más rápido que puedan. El lunes arranca Gran Hermano. No me puede importar menos que arranque Gran Hermano. No, te tiene que importar, María. No vi la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni pienso ver ninguna. Yo no voy a vivir para otra cosa. Es un producto de Cuarzo, ¿no? Le mandamos un peso. Sí, es un gran producto de María. Claro. Hola, Cuarzo. Grandísimo producto. Pueden vivir sin mí, pueden vivir sin mí. Nos pueden mandar un resumen. Le puede ir bien sin mí. Perdón, perdón. Perdón, no volveré a decirlo. Bueno, igual, sabés lo que te vamos a hablar todos los días de Gran Hermano, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto. Todos los días. Por favor, corten esa parte. Sí, sí, saquémoslo. Igual hasta ahora, Coiler debe estar dormiendo. El dueño de esta radio es el dueño de la productora Cuarzo, que son los que son productores de Gran Hermano. Le deseamos mucha suerte a Santi y del Moro en su nuevo aprendimiento. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro. Bueno, sigue estallada la interna del PRO. Ayer saltó Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Hay 39 diputados del PRO que habían votado una ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, junto a diputados de otras extracciones políticas que tienen que ver con un proyecto surgido del gobierno de Macri, que es para hacer un relevamiento y llevar servicios a los asentamientos, son más de 5.000 asentamientos en todo el país donde viven 5 millones de personas en extrema precariedad. En ese contexto se aprobó la ley que uno de los ítems que tiene, lo más relevante tiene que ver con llevar servicios a esos lugares, era que no se puedan hacer los desalojos, ¿no? Y Patricia Bullrich puso, si sos ocupa, no te pueden embargar, si alquilás una propiedad estás complicado y si pagás tus impuestos. Dice, esto no lo entiendo, alguien me lo tiene que explicar. La verdad es que no es que sos ocupa de una propiedad en un barrio desarrollado. Y después le contestó a la propia María Migliore, que es la ministra de Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, desde los temas sociales de la ciudad, le dijo, Patricia, esto le da respuesta a los sectores más vulnerables de la sociedad, nosotros trabajamos en esto, etc. Pero bueno, esto revela una pelea interna brutal, ¿no? Dentro del PRO respecto del posicionamiento, porque la propia Vidal votó a favor también de esta ley, ¿no? Sí, sí, sí. Como vos bien decías, esta ley es una prórroga de una ley que hizo Cambiemos, que mandó al Congreso Cambiemos y que fue aprobado durante la gestión Cambiemos, al igual que la ley de alquileres, esto también que se queja Patricia Bullrich. Pero aparte, durante todo el discurso, todos los sectores dijeron, che, esto es una política de Estado, a pesar de que la hizo Cambiemos, ahora el Frente de Todos la continúa, y se avanzó sobre esa línea. Bueno, incluso Luciano Laspina, que es el asesor económico de Patricia Bullrich, diputada, votó a favor, digamos. Porque ella pone, si pagás impuestos, si alquilás una propiedad, te destruyan. Como si el Ocupa fuese a ocupar, como si fuesen asentamientos de lugares que tuviesen, digamos, ni servicios públicos tienen, no tienen cloacas, digamos, estás hablando de situaciones de enorme precariedad. Bueno, en ese contexto Macri empezó su gira en el programa de Johnny Vial, en La Nación Más, con un discurso cada vez más de derecha, ¿no? Dice, yo no me he anotado. Dijo, bueno, aunque no haya paz organizada por el Estado Nacional, vamos a ir a una interna. Dice yo, está Horacio, Patricia, Vidal, se suman a algún radical. Dice que Julián Aguada no quiere que él vuelva a ser candidato, que lo que quiere discutir es ideas. Por eso saca este libro donde plantea reformas mucho más radicales de las que planteó nunca en su gobierno, diciendo que, bueno, que hay que privatizarlo todo, prácticamente, y sacar gran parte de las empresas estatales, e ir mucho más rápido y mucho más profundo de lo que fue su gobierno. Sí, y eso lo que me parece que piensas desde el primer día es que se fue. Sí, sí. Bueno, es su convicción más íntima. El problema es que cuando él llegó al gobierno, llegó con un discurso de centro. Y él dice, bueno, que fue fruto de la debilidad. En ese momento, nos decía ayer Pablo Aveluto, que escribió el libro con él, la sociedad estaba... Bueno, era para poder llegar al poder, moderó su discurso. Pero esto es mucho más parecido al Macri auténtico, sus reales convicciones respecto del Estado, el rol del Estado. Y el problema que tiene es que el PRO no tiene una instancia de discusión interna de ideas. Porque un libro no es una discusión de ideas. Es un posicionamiento. Entonces, no tiene así como un congreso donde se discute la idea de los candidatos. Va a tener que ir o a una interna o a una PASO sí o sí. Si quiere ser él. Dio la sensación ayer que no, que por ahí lo que quiere es marcar efectivamente la cancha de qué se discute, ¿no? Hay que ver. Ahí justamente, bueno, en un contexto en el cual obviamente recrudes en la interna de la oposición, en la medida en que tiene más chance de volver al poder, también porque uno ve un frente de todos totalmente desmembrado. Hoy va a salir el número de inflación de septiembre, se espera que esté arriba del 6%. Es imposible ser competitivo en una elección yendo a una inflación de 90%, 95%, 100% anualizada. Cristalina Georgieva, ayer en el Fondo Monetario que estuvo reunida con Sergio Massa, dijo hay que tomarse muy en serio la necesidad de controlar la inflación. Sí, gracias, Cristalina. La vivimos. Pero ella hablaba, dice, hay una presión popular, ¿no? Para aumentar el gasto público y eso puede ir en contra de lo que es mejor para la gente. Lo dice Cristalina en el momento en que se debate el famoso bono para los trabajadores informales que Massa prometió y no ejecutó nunca. Tiene la presión que le transmitió antes de que se fuera Pablo Moyano para promover también un bono de un monto fijo para los trabajadores que están en paritarias y en trabajo registrado. Con lo cual tiene una larga agenda de demandas pendientes porque le dijeron, tuviste gestos para la cerealera, tuviste gestos, pero no tuviste gente, gestos es un poco lo que viene diciendo el Cuervo Larroque. Van a marchar el lunes la Cámpora con Moyano y la CTA con un discurso cada vez más crítico a Plaza de Mayo. Por lo tanto, la CGT hace su propio acto en obras sanitarias creando un movimiento nacional sindical peronista presionando por lugares en las listas ya para el año que viene. Que además al ser menos competitivos, hay menos lugares para disputarse. Con lo cual recrudece la discusión. Va a haber un acto del movimiento Evita que hasta ahora ha sido el principal aliado de Alberto Fernández y ayer dijo Emilio Pérsico, hay una deuda enorme con la economía popular. Ellos van a tener su propio acto en la matanza en el 17 de octubre y a Alberto Fernández que no va a ninguno. Uno puede decir no lo invitaron a ninguno, que tampoco lo invitaron. Están buscándole en la agenda qué hacen con Alberto Fernández este día tan importante en la historia del nacimiento, el peronismo. Por ahora no tiene ningún acto programado. La excusa es no va a ir a ninguno de los actos porque estar en uno significa no estar en los otros y eso impacta. Sí, pero a plaza de mayo no le invitó nadie. Pero no está en ningún lado. No está en ningún lado. Bien, mientras tanto ayer juraron las nuevas ministras, un acto en el que buscaron convocar a los distintos sectores del frente de todos. Pero fue un día muy malo, también siguió habiendo presión para el dólar blue, cada vez que ponen mayores restricciones, en este caso el encarecimiento del dólar tarjeta. El primer efecto que tuvo fue la suba del dólar blue y sobre todo lo más preocupante es que el Banco Central sigue perdiendo reservas. Ayer otra jornada, quinta consecutiva de pérdida de reservas, perdió 60 millones de dólares. Y hubo una queja de los sectores que trabajan con las agencias de viajes que dicen, nosotros pagamos los platos, dicen, pero la cuenta que ustedes están mirando de las compras con tarjeta en moneda extranjera, dicen, son mucho más de comercio online que del turismo. Y dicen que es injusto porque al turismo le miran lo que se gasta, pero no lo que reciben dólares por el turismo receptivo. Y en la medida en que se encarezca la salida de argentinos al exterior, tenés menos frecuencia de vuelos, vienen menos extranjeros. Esto es lo que argumentan desde los sectores de turismo. Y ayer dieron a conocer, claro, cuando vos compras un pasaje, más de la mitad es impuesto hoy. O sea, más del 100% entre el impuesto país, la percepción a cuenta de ganancias, la percepción a cuenta de bienes personales. Después hay un impuesto específico, el 7% para el turismo. Más las tasas, aeroportuarias, migraciones, etc. Claro, hoy cuando te compras un pasaje, efectivamente, al exterior pagás más del doble en concepto de impuestos. Muy bien, 6 y 15 de esta mañana, fresca, pero es viernes, no nos importa nada, ya amaneció. 11 grados, 4 la temperatura. La máxima se clava bajito, 18. Chau! Me do the wilderness Somehow I made it through didn't know how lost I was Until I found you ¡Suscríbete al canal! 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 y de construcción que ya nos eligieron hecho con IPF Luz energía donde tiene que estar conoce más en IPFLuz.com Lord Charlie XCX Hernán Cataño Live y muchos artistas más Primavera Sound Buenos Aires Vas a vivir la experiencia en Urbana Play 104.3 Radio Oficial UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Invita Heineken Destapa tu música Destapa un nuevo sonido Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Un nuevo TCL 305 puede ser tuyo Club Movistar te invita a participar del concurso para que tengas tu chance de ganar este increíble equipo Entra a club.movistar.com.ar Responde la consigna contando cuál es para vos el mejor festejo de la primavera y listo Solo quedará esperar y cruzar los dedos Con Movistar Con todo Participación válida sin obligación de compra del 15 del 9 del 2022 hasta el 15 del 10 del 2022 inclusive Pruebas y condiciones en http2.club.movistar.com.ar Con Sorpresa Santander tu próximo pedido en McDonald's te cuesta menos Todos los sábados de octubre tenés 20% de ahorro pagando con tu tarjeta Santander Visa Contactless Adherite a Sorpresa Santander y accede a ahorros exclusivos Santander queremos ayudarte Para más información consultar Santander.com Los accionistas de Banco Santander Argentina no responden en exceso de desintegración accionaria Fiat Cronos El auto de los argentinos ahora viene con nueva caja automática que está cada vez más cerca tuyo Empezá a pagar a los 90 días y aprovechá la mejor financiación de hasta un millón de pesos en 12 meses y a tasa 0% Cronos El auto de los argentinos ¿Qué le aporta 102 Plus a tu día? Un extra de energía mayor concentración y un máximo rendimiento 102 Plus una fórmula exclusiva de vitaminas, minerales ginkgo, gincenio y guarana para potenciar la energía de todos los días 102 Plus el plus para encarar tu día El mejor regalo para mamá está en Style Store Descubre las mejores marcas internacionales de relojes joyas smartwatches lentes de sol y tecnología en hasta 12 cuotas sin interés Encontra Style Store en los principales shoppings del país y en stylestore.com.ar Somos río Somos playa Somos color y alegría Somos fiesta Este verano Pirate en Entre Ríos Gobierno de Entre Ríos De Arco, De Arco Para vos y tu familia Compras en De Arco Con precios mayonistas ahorras en De Arco Las compras del día son en De Arco De Arco Encontra lo que querés al precio que necesitas en De Arco y De Arco Barrio En cada manzana está De Arco De Arco Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 Llegó la nueva Amstel Una cerveza hecha con pura malta que significa puro sabor Bienvenidos a la nueva Amstel Bienvenidos a la pura malta Ese proyecto que tanto deseas podés concretarlo con un superpréstamo personal de Santander Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante Conocé más información en santander.com.ar Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación Válido al 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurra primero Los accionistas de Banco Santander Argentina seando responden en exceso de desintegración accionaria Madera con pocho metal y cartón Papeles con tela cuero y telgopor se pegan con Unipox en eso de idea en el Zulipox Skyward diseña TVs inteligentes que nos hacen sentir experiencias únicas con tecnología inspirada en lo que está por venir porque la única manera de innovar es crear inspirados en el futuro Skyward Lead the Future Deja el sillón y volve al cine porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas Vení a Cinépolis Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D ¿Qué esperas? Entrá ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película Este es tu cine Entrá En septiembre, octubre y noviembre aumentamos a 20 mil pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos llegando a más de un millón de familias argentinas Encontrá más info en anses.gov.ar Anses en cada etapa de tu vida Argentina Presidencia ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un All Inclusive? Viaja con tu familia a un Dreams Resorts & Spas y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimentá una escapada perfecta para vos y tu familia Visita dreamsresorts.com o consultá tu agencia de viajes Baterías Moura Las principales automotrices del mundo nos eligen para ponerles nuestra buena energía a sus autos Baterías Moura La buena energía viene de fábrica Supermayorista Vital En Vital cumplimos 35 años y se vienen 35 días a puro festejo Yerba Tarahui Unión 4 Flex por 500 gramos 239 pesos final Además Cacao Nesquik por 180 gramos 119 pesos final Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el lunes 17 de octubre de 2022 o hasta votar stock Saber que estudiar no es nada fácil pero cuando sabes qué querés ser sabes cómo querés aprender Formate con una visión global Elegí licenciatura en seguridad informática licenciatura en matemática o entre más de 70 carreras en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI Elegí lo que querés ser Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida Ahora Sancor BB3 se une con el laboratorio RUEMERS División Nutricional para que nazca Sancor BB3 Advance única con MFGM y triple beneficio Sancor BB3 Advance Seguimos avanzando juntos En Santander Hacemos que tus cobros y pagos sean un poco más fáciles Cobra y pagá con iChex o transferencias desde donde estés Hacelo a través de Online Banking Soluciones para pymes Significa para vos Santander Queremos ayudarte Más información en santander.com.ar Disponible cartera comercial Los accionistas de Banco Santander Argentina SEA no responden en exceso o desintegración accionaria Nos escuchas en todo el mundo por nuestra app oficial Urbana Play 104.3 en iOS y Android 6 y 30 de esta mañana en la que ya amaneció plenamente en la ciudad de Buenos Aires Impresionante lo tempranito que amanece 12 grados 2 la temperatura fresca la jornada todo el día 18 la máxima llega el fin de semana día de la madre el domingo estamos todos listos ¿Estás ilusionada con el regalo o no con una expectativa baja? No está pasando algo en mi casa que es lo siguiente que yo me separé y entonces la Pero madre sos vos sola No, claro pero las hijas tienen dada la edad que tienen que autoproducirse los regalos y eso es una novedad Ah, no hay nadie atrás que diga bueno, toma comprarle algo a tu madre Claro entonces hay una bueno claro siempre aparece una amiga aparece alguien tratando de asegurarse pero bueno y se pelean entre ellas para ver cuál de las dos no se ocupa Claro pero recordemos que vos haces la mayoría de las actividades que hace la gente en una mesa En la cama Ok, bien Bueno, muy bien vamos Ni siquiera le da un regalito el cumpleaños No, yo sí regalo Bueno, vamos a hablar un poco del shock de River con el anuncio de la renuncia a Gallardo Hay que decir que la dirigencia se portó muy bien porque no filtraron absolutamente nada y ya lo sabían hace un par de días ¿no? Por lo menos Guido Sí, sí, sí es verdad Bueno no suele filtrarse o no solía ya tenemos que hablar filtrarse las decisiones de Gallardo de si se quedaba o se iba en los años anteriores y un poco que la prensa se enteraba cuando él se sentaba de hecho buena parte de la prensa cuando convocan ayer a la conferencia a las 12 y 45 decía que se quedaba y que bueno iba a anunciar a partir ya lo habíamos dicho María a partir de aquella declaración que tuvo en la escena de la fundación River cuando habló cuando dijo que había aprendido de todos los errores de este año que los errores obviamente le dejaron más enseñanzas que las victorias para saber qué modificar y demás daba la impresión de que estaba dando un mensaje de continuidad para justamente revertir lo que ha sido para River más allá de cómo termine da la sensación de que no va a ser campeón aunque todo puede pasar de cómo termine el año esto de no cumplir tantos objetivos bueno a partir de haber aprendido tanto los errores podía llegar a continuar pero no continuó sorprendió a todos llorando vengo a hacer un anuncio y más sentidos y más sentidas sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme pero bueno haré una breve pausa y más allá del anuncio estoy acá para agradecer bien una breve pausa como técnico ¿será? sí sí evidentemente hará una breve pausa como entrenador es muy desgastante estar tanto tiempo en un equipo de tremenda exigencia pero yo creo que Gallardo más allá de todos los logros que le dio a River lo que hizo es decididamente poner una vara alta de la manera que River tiene que conducirse a partir de ahora del camino que tiene que llevar es decir a ver desde el punto de vista no solamente de las exigencias sino de las formas de la manera de conducir a un plantel de no ventilar ninguna cuestión interna de tener siempre aspiraciones a más bueno hay algo que el que venga va a tener que saber que ya quedó encarnado en el club pero bueno es triste la partida obviamente de Gallardo para River y esto va clásico de los 70 ¿no? todo termina al fin todo concluye ahí está sí muy Alberto Alberto se sabe la letra de punta a punta seguro seguro bueno se despide de su gente el domingo a las 8 y media de la noche frente a Rosales Central frente a Carlos Tevez frente a Carlos Tevez que ayer le sacó un empate atlético de Tucumán que le hizo un favorcito a Boca ¿no? porque Boca ya difícil bajarlo de donde está María no hablamos fuera de aire pero ese era el puente que yo necesitaba para llegar a la situación de la tabla de posiciones que siempre es una arma bella María grande grande María bueno ayer empató Atlético Tucumán 1 a 1 con Rosario Central en un partido totalmente loco porque lo empató a falta de 5 minutos Atlético Tucumán lo perdió 1 a 0 y en el minuto 92 tuvo un penal a favor Atlético Tucumán y lo tapó Gaspar Servio el arquero de Central hincha de Boca tapó el penal de Atlético Tucumán así que lo dejó un poco más limpio se la pasan atajando penales en este caso fue Servio sí Boca 48 Atlético Tucumán 45 River 44 y Racing juega hoy Racing juega hoy a las 4 y media de la tarde en Santa Fe frente a Colón Racing puede quedar a un punto de Boca sí, pero a Boca le queda un partido más o sea, a Boca le quedan 3 partidos 2 partidos no, a Boca le quedan 3 3 y a Racing bueno, a Atlético Tucumán ya le quedan 2 y a Racing a partir del partido de hoy le quedarán 2 también así que Boca tiene ya esa luz de ventaja sobre los tucumanos y veremos qué hace Racing hoy para ver si lo puede bueno, si lo puede incomodar a Boca quedando a un punto bien cosas raras está haciendo Tom Cruise no sé qué anuncios hizo respecto de cuáles son sus próximos proyectos el hombre de Top Gun Rolo ahí estamos escuchando la canción de Top Gun el clásico y esto los va a enamorar a muchos porque Top Gun es el hombre que puede todo mientras estamos todavía esperando el estreno de la última misión imposible en donde no pidió doble de riesgo así que lo vamos a estar a ver o lo vamos a ver haciendo cosas increíbles bueno, anunció que su próxima película ¿dónde va a ser filmada? en una estación espacial ¿quién está detrás de este proyecto? Elon Musk a ver si se imagina Elon Musk siempre con sus ideas maravillosas y revolucionarias el hombre que nada ahí estuvo por comprar Twitter y no no, ahora lo va a comprar de vuelta ahora sí ahora está reencausada el hombre de Tesla de los autos eléctricos la conquista del espacio un loco importante pero bueno un loco que con su empresa SpaceX le propuso a Tom Cruise si quería ir al espacio a filmar una escena de una película que justamente va a tener como eje el espacio él va a ser el primer hombre no astronauta en hacer una caminata dentro de esa estación espacial así que Tom Cruise lo que va a hacer de alguna manera gran promoción para el proyecto de Elon Musk que lo que busca es la explotación turística de Marte o del espacio claro es todo marketing es una película que obviamente va a ser un gran PNT pero bueno y dato que no tiene que ver con esta película sino con Top Gun Maverick que casi dos millones de personas la vieron en Argentina ya la pueden alquilar on demand en varias plataformas para los que no la vieron ni la quieren ver en su casa ya está disponible para alquilarla y verla ese es el dato muy bien 6 y 38 esta mañana fresca 11 grados 4 la temperatura no trepa más allá de los 18 grados en este viernes que ya salió totalmente no el sol pero está totalmente amanecido el día tempranito a mí me gusta cuando amanece temprano bueno no sé llegó hoy a la mañana David cayó y me dice viste lo que está pasando en Francia digo no que está pasando en Francia no tengo idea bueno en Francia lo que está pasando es que hace casi 20 días que hay 20 días sí que hay un paro de trabajadores de refinerías de cuatro refinerías de Francia que son de las empresas ExxonMobil y de Total Energy lo que está generando un desabastecimiento de combustible en casi la mitad de las estaciones de servicio del país entonces lo que está generando también es obviamente violencia a la hora de conseguir combustible de parte de los ciudadanos y esto es una discusión salarial que no se ha logrado resolver en estos 20 días y que llevó a que el gobierno de Francia el gobierno de Macron llevar adelante una medida excepcional que se lo permite la ley de forma excepcional que es requisar los depósitos de combustible de algunas empresas y obligar a los trabajadores a ir a trabajar claro o sea esto es una medida excepcional que lo permite la ley francesa pero imagínense que llega el Estado y te dice bueno ven todo ese combustible que está ahí denmelo denmelo porque lo tengo que empezar a entregar la discusión es obviamente una discusión salarial y es con el gremio que llevó adelante que se puso al frente de las marchas de los chalecos amarillos si hay un tema básicamente digamos la falta de ejercicio de la convivencia con la inflación en Europa en Estados Unidos Estados Unidos acaba de creía que iba a ir a la baja y acaba de cerrar la interanual en 8,7% estaba mirando España 8,9% los 12 meses acumulados con una suba extraordinaria en alimentos lo que hace es que no hay paritaria está pasando lo mismo de conflictividad social en Inglaterra sube mucho el precio de alimentos sube el precio de energía y los salarios no ajustan a esa velocidad entonces tenés conflictos salariales recrudeciendo en países como el Reino Unido Francia bueno la mayor sindicalización ahora en Estados Unidos es un poco buscando respuestas en los conflictos laborales a la pérdida de poder adquisitivo claro imagínense que la discusión está dada por aumentos salariales del 6% claro o sea no es que estamos hablando del 100% de aumento salarial como se discute acá no, no son aumentos salariales del 6% pero además se da con otra discusión que ahí ya es mucho más global y si tiene que ver con la mirada de los estados que tiene que ver con que los trabajadores dicen hay inflación necesitamos actualizar nuestros salarios pero además ustedes ganaron mucha plata con la guerra porque son empresas energéticas y ustedes ganaron muchísima plata con la guerra y entonces frente a eso no solo que nosotros ganamos menos sino que ustedes ganaron más y la discusión empieza a cambiar y tiene que ver con la ganancia que están teniendo las empresas energéticas europeas respecto del conflicto muy bien 6 y 41 de la mañana y el conflicto de Guandanara o sea que le ocupa cada uno tiene la medida de sus preocupaciones esta vez es muy difícil separarse viviendo en países tan alejados si cada vez se involucra más gente entonces es un problema de la distribución de esos niños porque claro Guandanara ahora está en la Argentina va a volver a Turquía pero no sabemos después donde va a ir a vivir se dice que una vez oficializado la separación con Mauri Cardi se va a ir a vivir a Miami después tenemos a Mauri Cardi que está en Turquía yo lo que quiero decir es que Guanda pasó por Italia se fue asumió la derecha la extrema derecha pasó por Francia se fue es caótica la situación de Francia ok está acá hace rato está acá hace rato ese es el tema claro entonces claro y después está Maxi López que está en pareja con una sueca con quien va a tener un nuevo hijo y además él vive viajando a Inglaterra porque él es dueño de un nuevo equipo del Birmingham City entonces como compró entonces el problema es el siguiente si se oficializa la separación de Mauri Cardi y Guandanara con quien van a estar los chicos y en que país porque tenemos tres chicos que son de Maxi López dos chicos que comparten Guandanara con Mauri Cardi entonces como los vamos a distribuir bueno ella explicó Guanda explicó que cuando llegue a Turquía y oficialice la separación con Mauri Cardi lo que planteó con los dos es un régimen para tener a los chicos que no es el régimen que cualquiera tendría sino que es un régimen el fin de semana a Estambul son regímenes más largos que se basan en dejar a los chicos con uno de sus padres o tutores pero por separado manda los cinco juntos o sea cuando le manda a Icardi le manda las dos de él o le manda los cinco ahí está el problema porque a Maxi López se le mandan los tres propios eso sacamos ahora cuando los tres propios tienen que estar con Wanda ahí va a haber una división porque Mauri Cardi dice los tres de Maxi también son míos entonces le manda a los cinco tienen régimen de visita con dos padres en dos países distintos exactamente mi pregunta es el año lectivo si Cardi vive del lado de Asia de Estambul porque ya son otros continentes claro porque Estambul es el único que se parte el bósforo poder vivir en Asia o Europa según de qué lado de Estambul estés porque ahí tiene tal bósforo y tiene la ciudad una parte que pertenece a Asia y otra parte que pertenece a Europa entonces bueno de qué lado vamos a estar el problema vivían del lado europeo los ricos vivían del lado europeo de Estambul obviamente el tema es dónde van a hacer la escuela estos chicos eso nadie lo explica porque si tenés Miami y ella lo que está diciendo es que se quiere ir a vivir a Miami de hecho por lo menos está en el mismo hemisferio porque si no es más complicado y por lo menos hemisferio norte manejemos un hemisferio te lo pido por favor los usos horarios los usos horarios no no esos chicos y además recordemos que los chicos más grandes de Wanda que son los que tiene con Maxi López vivieron también en Italia en Rusia vivieron o sea conocieron el mundo bien obligados Wanda dice que se quiere ir a vivir a Miami y de hecho también parece que le está gestionando la visa a elegante ah bueno elegante creo que se llama los chicos no están contentos la llamaron le dijeron mamá basta es el modelo para mí le promueve las calzas esto no va a quedar en nada pero bueno siguen subieron una foto como si fueran la dama y el vagabundo ya sé más de lo que necesito saber 6 y 45 de la mañana esto es Keen Bed and Break ¡Suscríbete al canal! 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 custodia en la calle. Hay los abogados de Cristina Fernández Kirchner, más allá de la investigación del atentado en sí mismo, están siguiendo con atención otra causa que hasta ahora la justicia dijo que no están conectadas y por eso no las unió, que es la que tiene que ver con el grupo de ultraderecha Revolución Federal, que por amenazas y cosas que circulaban en Twitter están siendo investigados algunos de sus integrantes, que eran los que fueron alojados en su momento por la vecina Cristina Fernández Kirchner, y aparece un financiamiento cada vez más difícil de explicar a Jonathan Morel, que es uno de los integrantes investigados de este grupo de Revolución Federal, por parte de Caputo Hermanos, que es de los hermanos de, no de Caputo, el amigo de la vida de Macri, sino de Toto Caputo, el que fue el presidente del Banco Central. El Messi de las finanzas. Ese le pagaron, le pagaron 7 millones de pesos a esta carpintería que tenía Jonathan Morel, que son los que hicieron además la horca en las marchas. La guillotina y la horca. La guillotina y la horca, además. Entonces dicen, bueno, si la sospecha de los abogados de Cristina Fernández Kirchner sería que sería una forma de financiar el atentado también. Pero todavía no hay vínculos directos, por eso hasta ahora la justicia se negó al pedido de los abogados de Cristina Kirchner de juntar las dos causas. La causa de Revolución Federal y su instigación a la violencia, sus expresiones violentas en las marchas, con la marcha de los ejecutores del atentado de Cristina Kirchner. Claro, acá hay dos fideicomisos desde donde salieron los 7 millones de pesos que pertenecen a Caputo Hermanos, que es una empresa, como bien decías, de los hermanos de Luis Toto Caputo, el que fue presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas, que Macri dijo el Messi de las finanzas. Ahí el punto es que Jonathan Morel, que es el famoso carpintero, él dijo que había trabajado para estas empresas, estos fideicomisos que le pagaron menos plata, dijo 500 mil pesos. Dijo que había aprendido a ser carpintero por YouTube. Rarísimo, además son facturas 001, no se entiende por qué le dieron tanta plata a ese grupo, ¿no? Muy bien, la mejor promo del Día de la Madre está en Tortugas Open Mall hasta el domingo, presentando tu factura de compra de 10 mil pesos o más, te regalan cajas de chocolate, accesorios, lencería o vouchers para que elijas el mejor doble regalo para mamá en su día. Encontraros en Panamericana, kilómetro 36 y medio, Ramal Pilar. Más información, tortugasopenmall.com Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves Cuando, como y donde quieras Primavera 2022 Si sos cliente Santander Select, tenés beneficios en viajes. Viví Select y disfruta de los mejores destinos. Conoce más en santander.com.ar barra select. Viví Select. Santander, queremos ayudarte. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina C.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Primavera Sound Buenos Aires 14 de octubre 2022 Costanera Sur Road to Primavera Sound Jack White Cat Power Texas Las Ligas Menores Y muchos artistas más Primavera Sound Buenos Aires Vas a vivir la experiencia en Urbanaplay 104.3 Radio Oficial Urbanaplayfm.com Presenta Acción Energy Vení a sentir la energía de la música Por cada persona que maneja con la app de Uber Hay un sueño que está más cerca de lograrse Hay gente que maneja para Remodelar la casa Y otros Para las vacaciones Y vos, ¿qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha Descargá ahora la app de Uber Driver Y manejá con Uber Podemos decirte que YPF Luz Es líder en generación eléctrica eficiente Confiable Y sustentable O lo pueden demostrar Aquellas empresas textiles Automotrices Alimenticias Y de construcción Que ya nos eligieron Hecho con YPF Luz Energía donde tiene que estar Conoce más En YPFLuz.com Te presentamos Mandamientos Fiat Plan No compartirás información personal O financiera A quien se contacte por teléfono Mensaje o mail En nombre de Fiat Sabrás que la cuota no es fija Y varía según el precio del 0 kilómetro A lo largo del plan Que tu plan para tener un auto Sea tan claro Como las ganas de tenerlo Encontrá más detalles En www.fiatplan.com.ar Rompe con las estructuras Destapá una Miller Y disfrutá de lunes a viernes De 20 a 21 It's Music Time By Miller Oh Let's make some Bad decisions Una hora de los temas del momento Y dejate llevar por los sonidos Que más te gustan I got my head out this song Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Ala líquido Para diluir Te trae su nuevo tamaño Que rinde 900 mililitros Lo preparás en la botella reutilizable Que viene de regalo Y listo ¡Es mágico! Además Ahorrás hasta un 20% por lavado Y es imbatible contra las manchas Porque es ala Proba el pequeño gigante del lavado ¿Le gustó o no le gustó? Fabric Sushi Te invita a descubrir La fusión más creativa peruano-japonesa Con los productos más frescos Búscalos en Instagram Arroba Fabric Sushi Y enterate de los detalles Y últimas novedades Que Fabric piensa para vos Con las nuevas fragancias potenciadas de AXE Todo puede pasar Hola Mica ¿Todo bien? ¿Qué haces Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos ¿Eh? ¿Quién? Maru La chica de anoche También la cajera del kiosco donde compramos Y mi prima de Tandil Que vio las stories Ah y un amigo de un amigo de ella Que le puso like Y un compañero del de la Facu Y el diariero de la esquina Que te vio pasar Creo que el perrito sancilla Que siempre está con él Nuevas fragancias potenciadas de AXE Cuando lees increíble Todo puede pasar ¿Ves los nuevos electros Liliana Y tu corazón? ¿Usas los nuevos electros Liliana Y tu familia? Porque la nueva línea de electrodomésticos Liliana La ves, la querés, la usás Y la amás Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixers Y mucho más Liliana Electros para enamorarse El rap se apodera de Buenos Aires Trueno en el Luna Park Dos funciones agotadas Nueva fecha el 3 de diciembre Conseguí tus entradas en ticketportal.com.ar Trueno en vivo en el Luna Park Este día de la madre, mamá quiere spa Ingresá en www.estilospa.com Y en 3 clics, compras y personalizás la gift card que mamá está esperando En Santander, queremos que tu negocio crezca Con la línea de financiación exclusiva para pequeñas y medianas empresas de Santander Aumenta tu capacidad productiva Renova tu flota Compra nueva maquinaria O financia la compra de insumos y mercadería adicional que necesites Soluciones para pymes, significa para vos Santander, queremos ayudarte Más información en santander.com.ar Disponible cartera comercial Los accionistas de Banco Santander Argentina SEA no responden en exceso de su integración accionaria Llega el momento de conectarte con los negocios Llega Expo Pyme BNA Conecta El primer encuentro de BNA para conectarte con empresas de todo el país Con rondas de negocios, casos de éxito, stands, conferencias y capacitaciones Puedes participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar Te esperamos el 26 y 27 de octubre en el Parque Industrial y Tecnológico Florencio Varela Primero la gente, Banco Nación Cada argentino y cada argentina cuentan Suma Rindemás a todas tus recetas con carne picada Y resolve tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor Es super fácil y no necesitas agregar nada más Con Rindemás, cocinar cuesta menos Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también Baterías Moura La buena energía viene de fábrica Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato Ingresa a argentina.gov.ar barra subsidios Hace clic en el botón modificar solicitud y completa el formulario Segmentación energética La energía puesta en un país más justo Argentina Presidencia El Cronista es el medio económico en español más leído del mundo Te estarás preguntando, ¿para tanto? Sí, así como lo escuchás Podríamos llenar el estadio más grande del país más de 200 veces Por si estás haciendo cuentas, estamos hablando de 14 millones de lectores todos los meses El Cronista, el medio económico en español más leído del mundo Saber que estudiar no es nada fácil Pero cuando sabes qué querés ser, sabes cómo querés aprender Formate con una visión global Elegí licenciatura en Ciencia Política y Gobierno Licenciatura en Administración de Infraestructura Tecnológica O entre más de 70 carreras en 21.edu.ar Universidad Silo 21 Elegí lo que querés ser En Farma Plus, ayudamos a cuidarte y te acercamos lo que más te gusta Este Día de la Madre, regala salud, regala belleza, regala dermocosmética Te esperamos Farmaplus.com.ar Farma Plus Asi Salud es una empresa líder en prestación de servicios Asociate y disfruta de la tranquilidad de ver que vos y tu familia están protegidos Asi Salud, elegí el plan que va con vos Diarco, Diarco Para vos y tu familia Compras en Diarco Con precios mayoristas Ahorras en Diarco Las compras del día son en Diarco, Diarco Encontrá lo que querés Al precio que necesitas en Diarco y Diarco Barrio En cada manzana está Diarco, Diarco Tu futuro nunca estuvo tan cerca Aprovechá la financiación que Peugeot tiene para vos Y tené antes que nadie tu Peugeot 208 Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro Conseguilo en tu concesionario más cercano Si sos transportista, pega el salto a Superbiel Abrí tu cuenta y pedí una financiación con tasas especiales Leasing Express Con beneficios exclusivos Convertite en Superbieler Abrí tu cuenta en Superbiel.com.ar Cartera comercial Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación Y calificación crediticia de Banco Superbiel S.A. Mitre 434 Cava Cui 3350 0005179 Más información en la sección transporte En www.superbiel.com.ar 104.3 Urbana Play Siete de la mañana, un minuto Un día fresco, 11 grados 4 La máxima para hoy, 18 nada más Vamos al fin de semana con el Día de la Madre Va a estar mejor el domingo que el sábado, dijo Jopo Con una máxima de 21 y alguna inestabilidad el sábado Y viernes a la noche, para los que tengan planes Viernes a la noche, no sé en qué andás Romy vos No, no, ninguna Ninguna, va a haber chiflete, entonces no te importa Si hay chiflete no salgo Ok, perfecto, nos quedamos Sí, en la cama La realidad tiene un sonido propio Audios de la mañana En De Acá en Más Bien, se viene un 17 de octubre Con el peronismo dividido Reflejo lo que está pasando en la coalición de gobierno De un lado la marcha de la Cámpora Con la CTA Y los sectores más kirchneristas Que van a Plaza de Mayo Buscando mostrar músculo de movilización popular Presionando también al gobierno Alberto Fernández Que no va a ninguno de los tres actos El otro es en obras sanitarias Con la CGT Que busca formar un movimiento sindical Que discuta lugares en las listas Para la elección del año que viene Y los movimientos sociales afines al gobierno Alberto Fernández Que es el movimiento Evita Tiene un acto en la matanza Pero el movimiento Evita Y el kirchnerismo Digamos, tanto los más aliados de Alberto Fernández Como los que no Todos dicen Che, ¿y para cuándo las medidas Que nos viene prometiendo Sergio Massa Que tienen que ver con un bono A los trabajadores informales O un número Un monto fijo Para los que están en trabajo registrado Para tratar de recomponer un poco El salario frente a la inflación Hoy se va a conocer la inflación de septiembre En este contexto Massa está En Estados Unidos Con Cristalina Georgieva ¿Qué dijo ayer la titular del Fondo Monetario? Escúchanla porque justamente abordó este tema Nuestro compromiso Con la gente de la Argentina Lo que ellos esperan Lo que ellos esperan Lo que los argentinos esperan Es que el gobierno se tome muy en serio La tarea de tratar de bajar la inflación Que dé una plataforma para que crezca la economía De manera que acelere el crecimiento de la economía Eso es lo que nosotros estamos apoyando Con nuestro programa con la Argentina Hay en muchos países hoy Porque no es solamente un tema argentino Una presión de los sectores populares De la opinión pública Que va en la dirección contraria A lo que es mejor para la gente ¿Qué está diciendo? Si vos presionás por paritarias Estás presionando para aumentar el gasto público Estás alimentando la inflación Con lo cual en realidad En lugar de beneficiarte Te estás perjudicando Este es el gran dilema Hoy en el mundo en general Que tenés una situación inflacionaria Que el Fondo Monetario dice Se va a poner peor Porque estás entrando en el invierno en Europa Con el costo de la energía Porque los alimentos se van a ver afectados Adicionalmente por el efecto de la sequía También dice Bueno, esto va a empeorar ¿Cómo hacés para recomponer salario? Y es la gran puja que hay hoy en Argentina Masa está tratando de ver Si lanza un plan de estabilización De decir, bueno Voy a buscar recomponer un poco salario Pero anunciando a la vez Algún acuerdo de precios Algo que te frene la dinámica Sí, porque el problema que vos tenés Es que la economía argentina Está en una dinámica de indexación constante Entonces todos los precios Se van indexando Se van indexando Y la tenés que frenar en algún lugar ¿Para qué? Para que la inflación no siga creciendo Para eso Masa va a citar la semana que viene A empresarios y sindicalistas Para tratar de llegar a un acuerdo Dijo Fue elogioso a través de Masa Dijo El ministro se está tomando Su responsabilidad muy en serio Lo vemos comprometido Y ayer la portavoz presidencial Gabriela Cerruti Justamente contestó acerca De las demandas Dijo Estamos en deuda Con los sectores populares Dijo Emilio Pérsico Pablo Moyano Viene pidiendo suma fija ¿Qué pasa con todo esto? Esto decía Cerruti Estoy sacando una cantidad De conclusiones En base a una versión periodística Yo las versiones periodísticas No las respondo Es una versión periodística Las medidas se anuncian Cuando se anuncian No se anticipan Con lo cual No tenemos nada Para anunciar O para decir En cuanto a posibles medidas Y lo que sigue En este momento Están sucediendo Por supuesto Son las paritarias Que están En una legítima puja De salarios Los trabajadores Con los empresarios Y intermediando El Estado En aquellos casos En los que tiene Que intermediar Para que La brecha Entre los salarios Y la inflación Por supuesto Sea la menor posible Que los salarios Siempre le ganen A la inflación Esa es la meta Del gobierno Por supuesto Bien Eso decía Gabriela Cerruti Hay una puja muy grande Que bueno De cara a una fecha Simbólica Importante para el peronismo Como es el 17 de octubre La famosa movilización popular En reclamo de Que liberaran a Perón Que en ese momento Había sido miembro De un gobierno militar Se había hecho muy popular Lo meten preso Y la famosa Digamos Ministro de desarrollo De ese gobierno Secretario de trabajo Secretario de trabajo De ese gobierno militar Lo meten preso Y viene la movilización popular Que es el preludio Digamos De después Perón presidente Eso fue el 17 de octubre Del 45 Mientras tanto Ricardo Piñaneli Hablaba de los sindicatos Está pasando Hay una reunión De los empresarios de IDEA En Mar del Plata Se puso picante Interesante esta vez Esta reunión Se llama Ceder y Crecer En ese contexto Estaba Ricardo Piñaneli Es el secretario general De ESMATA Que el que preside El coloquio hoy Es Herrera Que fue El presidente de Toyota Que fue el que hizo Un acuerdo Que cambió Las condiciones laborales Con el ESMATA O sea Flexibilizó Modificó el convenio Para digamos Que permitió Que trabajaran ESMATA tiene Un acuerdo exclusivo Con Toyota Para la planta Que tienen en Zalate Donde produce Las picadas Porque exporta muchísimo Exporta muchísimo Y lograron Digamos Poder cumplir Con las normativas De una empresa japonesa En acuerdo con el sindicato Fíjense Ayer le preguntaron A Piñaneli Cómo se hacía Es una herramienta dinámica Que se adapta A los tiempos A la nueva tecnología A los momentos Que viven Los países No es cuestión De Por sacar más De lo que tengo que sacar Perder trabajadores O sea Es un fino equilibrio Entre capitales de trabajo A la empresa Yo no le puedo sacar más De lo que puede Pagar Porque si no Termina sacándome El aburrante Y si le tengo que sacar Lo que le tengo que sacar Para que Tengan Una vida digna Los trabajadores No le puedo sacar más De lo que le tengo que sacar Ahí también está Linterna Viene del gremio Neumático Que responde a la izquierda Los sindicatos Tradicionales Peronistas Son mucho más Dialoguistas Con las patronales Ayer Antonio Aracre Que es de Singentas Y que acaba de anunciar Que deja su cargo A fin de año En diciembre Porque se quiere lanzar A la política Dijo también Metiéndose en esta discusión Dijo, bueno En el último tiempo Las empresas Logramos recomponer Márgenes de ganancias Pero el salario Está perdiendo Contra la inflación Tenemos que buscar La discusión Era quién cede Y muy interesante Estaba el que es un empresario Muy cercano A Martín Guzmán Nadie lo conoce mucho Pero sí se conoce En el mundillo Se llama Sebastián Seria Es un argentino Matemático Que tiene una empresa Súper exitosa En Alemania Vive en Londres Financió Si fueron a Exactas El Cero Infinito Que es ese Ese edificio Lindísimo Súper moderno Que está en la facultad En la FADU En la facultad ¿Cómo se llama? No lo conozco No fui a Exactas ¿Dónde está Exactas? ¿Dónde está? Bueno En la facultad de arquitectura En Ciudad Universitaria Hay un edificio Súper moderno Bueno Lo donó Sebastián Seria Que es este matemático Y ayer agarró Y dijo Bueno Los primeros que tienen que ceder Son los empresarios A mí no me gustan Los argentinos Que andan por el mundo Hablando mal de Argentina Y todos los menores Que si vos vivís afuera Pero básicamente Es también Martín Guzmán Que no quiere salir Del debate público En algún momento El ex ministro de Economía Quiere volver Seria Financia Acá una fundación Así que apareció ahí Algunos Bueno La discusión Que también se picó De Mendiguren Que le contestó A Dante Sica Que es el ex secretario De Industria De Mauricio Macri Le dijo ¿Qué decís vos? Y terminaron poniendo Cepo a todos Ustedes también Bueno Así que estuvo intenso Está todavía intensa Hoy va Alberto Fernández Cierra el coloquio Hoy tenés Un video De Sergio Massa Que va a mandar un video Desde los Estados Unidos Donde va a plantearle Su posición Y a 5 y media de la tarde Que estás ahí Ahí va 5 y media de la tarde Cierra el coloquio de la idea El presidente de la nacional Alberto Fernández Bueno Alberto Fernández Que ayer le tomó juramento A las 3 nuevas ministras Le saludó A Victoria Tolosa Vicky Dijo Y ahí dijo Hizo un saludo especial Para quien fue Su último soldado Creo yo De los soldados Más importantes Su íntimo amigo Claudio Moroni El ministro de trabajo Él decía en la intimidad Se va el último día conmigo Porque lo tenía apuntado La cámpora A Moroni Al final fue un tema De salud En un momento Tiró la toalla a Moroni Y dijo No doy más Y justamente Alberto Fernández Habló de eso Tratando de explicar Por qué se había ido Uno de sus más Estrechos colaboradores Del gabinete Los pocos que le quedaban Mi último agradecimiento Es un amigo del alma Se llama Claudio Moroni Claudio es un Bueno Como diría Atahualpa Es uno Es uno mismo Con otro cuero Nos conocimos En la carrera De abogacía Hicimos la carrera Juntos Después trabajamos Mucho tiempo juntos Andamos con algunas nanas Que espero que pueda Superar rápidamente Y que La falta de presencia Que significa estar Fuera del gobierno Lo ayuden a superarlas Pero quiero poner en valor Todo tu trabajo Tu enorme esfuerzo Y toda mi gratitud Querido Claudio Bien Ahí lo que estaba diciendo Alberto Fernández Es No se va por presión De la cámpora Porque era el de los funcionarios Que no funcionan Si no tiene un problema De salud Todos decían un tema privado Todos habían sido Bastante discretos Alberto Fernández Termina planteando Que es un tema de salud La razón por la cual Lo reemplaza Por Kelly Olmos La ministra de trabajo Que juró ayer También hizo explícita La interna Con la cámpora Al explicar por qué Juanchi Zabaleta El ministro de desarrollo Saliente Se iba al cargo Que ahora Ocupa la ministra Victoria Tolosa Darle las gracias De todo corazón A mi querido amigo Juanchi Zabaleta Juanchi es un enorme amigo Un extraordinario dirigente Que ha decidido Volver a su distrito Para trabajar allí Para trabajar allí Para ordenar Las cosas que hay que ordenar Pero ha sido En este tiempo Que le tocó Ser ministro Un extraordinario ministro Juanchi Estoy en deuda Por todo tu esfuerzo Gracias de verdad Ordenar las cosas Que haya que ordenar Al irse Juanchi Zabaleta En los intendentes De la provincia De Buenos Aires Cuando se va al intendente O pide licencia Asume el primer concejal El que encabezó La lista de concejales En la última elección Y asumió Un hombre La cámpora Y Juanchi Zabaleta Dijo No, no No se van a quedar Con mi distrito Por eso vuelve También símbolo De la debilidad Del poder Del proyecto político En frente de todos Para el año que viene Todos van a defender Su propio distrito Mientras tanto La que no estaba Fue Elizabeth Gómez Alcorta Estaban los ex salvo La ministra Que se fue denunciando Que se había cruzado Un límite Con el desalojo Del predio de Villa Mascardi No fue a la asunción De su sucesora A Yellen Massina A los demás Y los saludó Muy amorosamente Alberto Fernández Bueno El que apareció ayer Poco amaroso Con el gobierno Es Mauricio Macri El expresidente Con un discurso durísimo Dice que es puro parche Que no vamos a ningún lado Y que él Bueno Que él quiere dar El debate ideológico Viene con una propuesta Mucho más posicionada Hacia la derecha Mucho más radicalizada Pero dijo ayer Que no piensa Por ahora En ser candidato Él Dio a entender Bueno Parece que la que no quiere Es Juliana Aguada Según dijo el propio Macri Yo no me he anotado En el momento En el pelear Por las ideas Y los valores No por la propia Por eso saco el libro El 24 Pero hoy me parece Que ideas y valores Y no la propia Es mi tarea Y la que yo estoy apostando Y fomento La candidatura de Horacio La de Patricia La de María Eugenia Y los radicales Que se quiera anotar Porque también creo La sana competencia Fíjense lo que dijo Macri Patricia Bullrich Fue corriendo la discusión Acerca del rol De las fuerzas armadas Que desde la última Dictadura militar En la Argentina No pueden intervenir Por la ley de seguridad Interior En cuestiones internas Bueno Más polémico de todo Es además El encuadramiento Que hace Patricia Bullrich Y Macri Ahora lo van a escuchar De los grupos mapuches Más violentos Como grupos terroristas Demandando la intervención De las fuerzas armadas En el combate A los grupos mapuches Escúchenlo a Mauricio Macri A las fuerzas armadas Hay que darle un rol Mucho más activo En la defensa De la seguridad nacional Sin duda Sin duda Sobre todo por ejemplo El tema vaca muerta ¿Cómo puede ser Que el presidente Se siente a negociar Con pseudos mapuches Que ni siquiera son Los mapuches Un pueblo originario Porque vienen de Chile Para ver si se puede hacer Si se puede hacer Un gasoducto Que le cambia la realidad Mucho a muchos argentinos Está fuera de órbita La verdad que La Argentina Desde el 19 Para acá Se transformó En un país Fuera de la ley A ver El nivel de radicalización A más de la nación Más Es una cosa de locos Porque ¿Qué está diciendo? Que las fuerzas armadas Tienen que ir a combatir A los mapuches En vaca muerta Hay temas Que había consenso En la sociedad argentina Desde el 83 A esta parte Y esta cosa Que plantea el PRO De no discutir Ah no No podemos discutir Ningún tema No, no Es que hay consenso Lo que no se puede hacer Es naturalizar ciertos discursos Para que después No, pero además Claro, engordar la amenaza Mapuche Digamos, no es un problema El de Argentina Como el de Chile No No está probado Que ninguno de esos grupos Sean grupos violentos Como los RAM Tenés un problema Tenés un problema De ocupación de tierras Como hubo en Mascardi Con un desalojo Ordenado por la justicia Que Aníbal Fernández Con el costo que tuvo interno Ejecutó ese pedido Ahora De la justicia Ahora la verdad Que dar por sentado De que hay una violencia Terrorista Que justificaría Terminar Con la no intervención De las fuerzas armadas Es un salto Muy radicalizado El que está teniendo Este discurso Muy naturalizado Y muy alentado Por determinados medios Tipo La Nación Más 7 y 15 de la mañana Seesó Don't stop me now Don't stop me Cause I'm Having a good time Having a good time Shooting style